Inspiración y ritmo No sé cómo pudo terminar Este amor que hubo entre los dos Poco a poco a poco se murió Que sólo buscamos culpables Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para mí Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para mí Tantas promesas que nos hicimos Cuando me entregabas tu cariño Hoy me duele como terminamos Como si fuéramos enemigos Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Hoy te arrepientes y me culpas Si me culpas que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para mí Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Hoy te arrepientes y me culpas Y que no eres para mí Poco a poco se fue muriendo nuestro amor Sin vernos cuenta que fuimos culpables los dos Este es un amante tu inspiración Tenis Quevedo Y tu yadil alexander Siempre con su bendición Zapatillas y rum Siempre van conmigo No sé cómo pudo terminar Este amor que hubo entre los dos Poco a poco a poco se murió Que solo buscamos culpables Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para mí Culpables somos tanto los dos Por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto Hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo Y que no eres para mí Tantas promesas que nos hicimos cuando me entregabas tu cariño Hoy me duele como terminamos como si fuéramos enemigos Culpable somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo y que no eres para mi Culpable somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo y que no eres para mi Culpable somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo y que no eres para mi Culpable somos tanto los dos por no saber cuidar este amor Después de habernos amado tanto hoy te arrepientes y me culpas Que perdiste tiempo conmigo y que no eres para mi Ya viene el tuyo siempre innovando